¡Pum! 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 ¡Escapetero lunático! ¡Dame eso! ¡Mi radiador! ¡Pero qué diablada mujer! ¡Te voy a... ¡Quédate quieto! ¡Cuidado! ¡Está cargada! ¡Ya no está cargada! ¡Oyeme bien mujer! ¡Tu zorro ladrón fue a robar mis gallinas! ¡Eres un mentiroso! ¡Pod no roba nada! ¡Porque no es ladrón! ¡No soy mentiroso mujer! ¡Torpe y destaruda! ¡Yo lo vi! ¡Credimos Slade! ¡Tu mal carácter te va a causar muchos problemas! ¡Ya basta! ¡Todavía no conoces mi mal carácter! ¡Si vuelvo a ver a ese zorro en mi propiedad le dispararé! ¡Y esta vez no fallaré! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien!